Entonces, esta fue Gloria Trevi, que se fue bastante bien calificada. Hay penqueada también, por cierto, que casi, casi, la Elena por envidia, porque ella no logró el nombre, digo la calificación esperada, se le quitó con Gloria Trevi. Ok, pero ahora vamos a llamar a la siguiente artista internacional, y es, es nada más y nada menos que, la máscara. Enciéndalo, 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 enciéndalo. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? No hablo español, solo español. Ok. Solo inglés. Ah, sí, sí, sí. Hola. ¿Cómo estás? Yo bien, 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 gracias a Dios. Bien, 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 bien. Sáquese. Mi abuelito, sáquemelo. ¿Eh? Es mi compa. Ya va, pues, déjame pasar. Que se salga. A loco en frente. Ok, pues. Esperate, voy. Hola jueces. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola. 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 Hola juecesita bonita, preciosa. ¿Verdad? Es muy hermosa. Cuando yo quiera, DJ. ¡Magnífico! ¡Magnífico! A festejar a mi golete y ese tela es que la necesito. ¡Magnífico! ¡Magnífico! ¿No? ¡Magnífico! ¡Magnífico! ¡Gracias! 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 Vamos a ver ¡Vamos a ver! Esta fue la máscara Vamos a ver Héctor ¿Qué le pareció a usted? Vestuario 8.5 Ok Crituridad también 8.5 Ok Desempeño 8 interacción por el público 8.5 La ha salvado porque todo el mundo al último salía Sí pero casi no interactuó a Raíl ¿Será que tenía penita porque la estaba viendo? no sé por qué será por qué será que los remores prohibidos entonces 8.5 vamos a ver que le pareció a usted bien yo vestuario le puse 9 9 ok y creatividad 8.5 los movimientos exagerados de la máscara le faltaron muchísimo yo me olvido de ir a la escuela de teatro por cierto de mimos ok ok bye vamos a ver a usted que le pareció yo en el vestuario le puse 10 por las maracas y por el monito a usted le vio el monito a usted le vio el monito y a otros le vieron el mico diferentes nombres diferentes nombres ajá en creatividad no le di 9 porque no cantó solo se va a bailar ajá no hacía ni a las hermanas con la con la boca nada solo bailar en desempeño 7 7 en desempeño no le gustó mucho 10 interacción con el público 10 interacción con el público y esto que dijo que solo en inglés venía a hablar él no lo cantó ok vaya vamos a ver vale que le pareció a usted en el vestuario le puse 10 por lo mismo por qué por las maracas y por el monito ah por las maracas y el monito ok y porque le vino a cuentear aquí le vino a decir huesicita hermosa preciosa eso también le gustó ah ya vieron de más en creatividad le puse 9 9 ok y el desempeño le puse 7.1 7.1 que no le gustó a usted el desempeño porque porque solo estuvo bailando ok y en la interacción con el público me puse 8.10 porque porque puso bailar a los que estaban adelante y y y los de atrás no ok los de atrás si tenía que sacar todo hasta allá los que estaban allá hasta atrás ajá está bien está bien vaya 8.10 vaya entonces esto fue la 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 máscara vaya vamos a ver ey y tu mujer allá como que nada y vos aquí con la otra ya se la consiguió somos amigos se lo cree usted son amigos nada más dicen lees ya me encontró tomate martin más para mí así tiene chiquito oh chiquito chiquito oh chiquito chiquito para para jajajajajaja me merecio la mujer pimpinela mientras ella va al baño cada rato este aprovecha con la otra todo el tiempo que le va y mire 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 como la garra mire y con la mujer en otras palabras te había engañado falsificado a ver muestra se quedó sin nada por bruto hoy la labra león está cayendo bien coquetos sus ojos solo una solo una de las tachos los dos trabajan mire 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 me cayó aire esa pared es más la 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 exorcista vaya entonces ahora continuamos con el siguiente ya viene a buscar mujer gracias no más así que hasta con esta gorda te vas a meter arrasa con todo con todo que tiene valor que tiene carnita carnita hablando de carnita vamos a llamar a la más carnuda de todos ya sería el colmo que le caiga también paquita la del barrio espéreme 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 paquita y esto que trae que son adornos adornos esto que tiene aquí es un dúo dinámico es lo más barato chaye ah bueno con razón porque ni siquiera el mico se quitó déjeme el mico ah vaya se lo escondió vaya el mico no se puede va entonces si yo pensé que de metida habían entrado esta ah pues discúlpeme entonces pase para allá de nuevo y disculpe la interrupción ok ok vaya permítame